Del 14 de marzo al 18 de abril, la Procuraduría General de la República ha recibido alrededor de 489 denuncias por diferentes tipos de violencia, como psicológica, física y sexual. La titular Miriam Aldana sostiene que esa es una cifra menor a la registrada durante el mismo periodo en el 2019. La causa principal de esta reducción son derivadas de la dificultad de movilidad social, el encierro con su agresor y la falta de trámites más expeditos por parte de las instituciones encargadas de brindar asistencia oportuna en estos casos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, revistas como Brújula, que para ellas ha aumentado un 150 los datos de denuncia por manifestaciones de violencia, entonces eso nos ha propiciado la necesidad de buscar otros mecanismos para poder generar el acceso a la justicia. Hemos abierto nuestras líneas de atención a través de WhatsApp, de Instagram, de nuestra página de Facebook, números telefónicos a nivel de regiones de San Salvador, de Oriente y de Occidente del país, todo tendiente a poder venir a recibir todos aquellos casos de denuncia, darles la asistencia o los acompañamientos en caso de ser necesario para procurar que el órgano judicial pueda decretar las medidas de protección de manera urgente, inmediata y que éstas puedan venir a darse el cumplimiento para mejorar ese entorno de violencia que se puede estar viniendo a ver acelerado en sus cifras en razón de la cuarentena domiciliar que se encuentran en este momento sufriendo absolutamente todas las personas. En el caso de las cuotas alimentarias, la Procuraduría registra una sensible disminución. A la fecha han recibido 1.9 millones de dólares, es decir, entre 400 y 500 mil dólares menos que el año anterior. La funcionaria sostiene que es posible que los responsables estén afectados en su situación económica a raíz de la emergencia nacional. Aldana asegura que se ha recibido 41 requerimientos de llamamientos administrativos denunciando la falta de pago. Por eso hemos generado distintos mecanismos para volver mucho más expedito en la posibilidad de contar con la documentación que nos compruebe que ya se hizo el abono en las cuentas de las instituciones. Por ahora estamos trabajando todo lo que tiene que ver con personas naturales con el Banco de Fomento Agropecuario. Y en el caso de las empresas tenemos la posibilidad de hacerlo a través del Banco de Fomento Agropecuario y del Banco Agrícola. Por eso la invitación es a que lea el procedimiento. Si tiene dudas póngase contacto con nuestras redes sociales para explicárselo de manera más detallada. Pero no olviden, es el depósito más el escaneo de la nota de abono con los datos de la persona beneficiaria y el número del expediente para que nosotros podamos hacer la conciliación y el pago lo más rápido posible. Si este proceso no se cumple, ocasionará que las cuotas no sean depositadas en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Hasta el 18 de abril, la PGR reporta más de 21 mil dólares retenidos. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Enrique López